¿Qué pasa? Hola TTC Youtube, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos ya casi oliendo las vacaciones compañeros, casi oliéndolas estamos ahí que están, ¿vale? Bueno, este vídeo lo hago exclusivamente porque hay un compañero que dice, oye Ico, ¿cómo podemos desparasitar los pájaros internamente, vale? Exteriormente ya sabemos que así como medio casero yo suelo usar pues un poquito de vinagre con agua, pero apenas un chorrecito de vinagre en la bañera ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hago yo también? Os explico Yo lo que suelo hacer también en el agua, que lo voy a hacer ahora, lo vais a ver vosotros, ¿vale? En el agua voy a poner un diente de ajo partido o la mitad de un diente de ajo partido ¿de acuerdo? Esto internamente, no es que solamente el ajo valga de antibiótico ¿vale? Es un desparasitador interno también bastante importante, que ya sabemos que en la flora intestinal ellos suelen criar una especie de lombriz, un gusanillo que se crea en el intestino, a la cual nos causa muchas veces lo que le decimos la seca, la guchilla cuando en el pecho se le nota el hueso de la pechuga, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Es una lombriz que se queda bueno, lo llamemos lombriz porque no es un gusanito es como un gusanito microscópico, ¿vale? Esto normalmente los veterinarios lo captan ¿de acuerdo? Pero bueno, el animal sigue comiendo con normalidad se alimenta con normalidad tú ves el pájaro tuyo que está bien ¿vale? pero que está perdiendo peso y él sigue comiendo y sigue y dices, ostras aparte que la pluma notas en el color de la pluma notas el pájaro que ese pecho, ¿vale? Mira, por ejemplo ves ese macho, ¿vale? si empieza a perder pecho empiezas a ver el nerviosismo empiezas a ver que se empieza a rascar ¿vale? es un parásito es un parásito como una lombriz que se crea dentro que se alimenta de la misma comida que se está alimentando el pájaro claro, una vez que entra dentro del pájaro ¿vale? se crea una pasta cuando pasa por el estómago del bucha al estómago a la molleja como lo queréis llamar ¿de acuerdo? y se carga el pájaro en cero coma mira yo normalmente esto es un remedio casero que os lo voy a decir que vais a creer que es una tontería pero de tontería tiene poco porque a mí me da resultado a mí ¿vale? mira, ya tengo ahí un mixto preparado ¿vale? joder, la mosca che que la tiras para allá la mosca y vuelve pues bueno pues mira ¿qué es lo que hago yo? yo cojo y vas a decir madre mía lo que acaba de hacer este tío os lo digo suele dar mucha efectividad ¿de acuerdo amigos? esto es un remedio que me dijo unas personas mayores ¿vale? que ahora están en el otro mundo los pobrecicos y la verdad que a mí año tras año me ha ido muy bien me ha ido muy bien ¿de acuerdo? vamos a verlo ¿de acuerdo? vamos a verlo va venga venid para acá conmigo vamos a verlo a ver a ver mira por ejemplo vamos a usar este trapo un trapo sucio viejo que tengáis por ahí ¿vale? le echéis agua ¿vale compañeros? le echéis agua un trapo viejo sucio que tengáis que la mujer diga bueno este ya no vale pues vosotros decís lo siguiente mira por la noche siempre por la noche yo lo estoy haciendo por el día pero siempre por la noche ¿vale compañeros? siempre por la noche el trapo humedecido ¿vale? ya sabéis que sobre todo el ácaro el piejo rojo va a la humedad y va al calor y sobre todo al pájaro la sangre caliente pero mira lo que va a pasar aquí mira ¿vale? vinagre blanco de manzana mismo ¿vale? un chorrito un poquito ¿vale? un poquito ¿vale? ¿de acuerdo? venid conmigo si el trapo sobre todo yo no lo hago con este trapo pero es lo más que tenía a mano si el trapo es blanco mejor ¿vale? si es blanco mejor a ver si puedo yo lo hago perfectamente yo por ejemplo en este caso tengo las rejillas ¿vale? ¿vale? os va a venir de categoría de verdad que es una cosa incluso del mismo tamaño del trapo de la rejilla mirad ¿de acuerdo? mirad que fácil así el trapo es preferible que sea blanco ¿de acuerdo? ¿qué hace? esto tiene un olor a vinagre impresionante porque hemos metido un buen chorro ¿vale? y cualquier parásito que haya por ahí va a ir al trapo a la humedad y sobre todo en verano ¿de acuerdo? lo dejáis ahí eso y un diente de ajo en cada bebedero para eliminarlo interiormente esto es lo suyo os digo lo dejáis durante toda la noche si queréis si por una de aquellas levantáis a mitad noche ¿de acuerdo? y tenéis una linternita pero os aconsejo el trapo blanco ahora dices ¿por qué matizas tanto el trapo blanco Ico? porque verás por la noche cuando vengas con la linternita verás puntitos blancos rojos ¿vale? que están hiriendo al paño ¿de acuerdo? ahora si no tenéis piojo tranquilo no tiene por qué ir nada pero de momento seguro que vais a encontrar algo entonces por la mañana cuando os levantéis hacéis así y vais a ver tanto en esta parte o en esta vais a ver los puntitos rojos por eso digo lo del trapo blanco porque los veréis mejor entonces ¿qué hacemos? pues metemos el trapo en lejía lo enjuagamos bien y quitamos todos los cácaros que pueda haber recogido el trapo pero eso durante la noche durante el día no vais a hacer nada ¿vale? durante el día el piojo no suele estar tan activo ¿cuándo está más activo el piojo? cuando el pájaro está en en parada no está funcionando está en reposo ¿de acuerdo? entonces cuando más va el ácaro atacará al pájaro ¿de acuerdo? está también echarle en la vena horta detrás en la nuca el spray yo es que a ver si me entienden no solo tienen ácaros yo pero bueno si tengo ácaros os soy sincero solo echarle esto un poquito en la nuca y ya está solo coger también también tengo ahí un líquido que solo pongo en la bañera pero bueno a mí yo la forma de quitarme del medio ácaros si los tuviera es coger el trapo blanco con humedecido y con vinagre lo pongo aquí ¿de acuerdo? y si quieres por la noche sales y lo verás no es inmediato es a lo largo de la noche ¿de acuerdo compañeros? luego ¿qué hacemos? venga vamos a coger un bebedero mismo va este ¿de acuerdo? vamos para allá a ver hoy hace un aire de poniente que le he tenido que estar poniendo neveras digo neveras bañeras a los animales a cada momento ¿de acuerdo? ¿qué hago yo? os explico os explico compañeros esperados enjuagamos bien ¿de acuerdo? ¿vale? llenamos de agua a ver puede ser de grifo quien eche de grifo de grifo yo es que les pongo les pongo agua de esta el tema la cal y compañía vale un ajito con la mano es con una mano ya sabéis que es super jodido perdonad la expresión no es muy fácil golpecito y sale la piel vamos a ver si puedo con una mano compañeros a ver si puedo con una mano ¿vale? ¿vale? ¿de acuerdo? me voy a darle la mano a ajo todo el rato pues le estoy clavando la uñito mirad lo parto por la mitad y tengo para dos bebederos uno perfecto y se lo dejamos dos días dos días ¿vale? dos días ahí el ajito ¿de acuerdo compañeros? dos días ahí el ajito lo verás que va flotando y ellos irán bebiendo de ahí le vamos a dar antibiótico le vamos a dar un desparasitador interno y puedo asegurarlos al cien por cien que si tiene algún parásito intestinal o alguna irregularidad en la caquita os puedo asegurar de que lo vais a a nivelar lo vais a estabilizar ¿de acuerdo? y esto acordaros que os va a dar muy buen resultado bien empañado un trapo blanco por la noche un buen chorro de vinagre al todo el trapo y se queda aquí por la noche luego al día siguiente allá a las nueve de la mañana se coge y se enjuaga bien el trapo al día siguiente igual así durante una semana perfectamente puede estar una semana perfectamente el trapo hasta que ya veas que no hay parásitos ¿de acuerdo compañeros? pues nada espero que os valga de bien este vídeo ¿de acuerdo? vamos a aprovechar el otro ajo que tengo allí vamos a aprovecharlo a ver yo os digo una cosa yo a ver yo esto normalmente lo enseño porque hay personas que a lo mejor no tienen la mano por ejemplo mis amigos del Perú de México de Francia Estados Unidos América Florida California Marruecos Portugal Francia Italia ¿sabes? todas estas personas que me ven de todas estas partes ¿vale? no tienen no tienen opción a ciertos productos que podemos conseguir nosotros aquí en España y hay que entenderlos y yo intento ayudarles un poquito ¿vale compañeros? ¿veis? ya lo tenemos desparasitamos y prevenimos ¿de acuerdo? es muy frecuente ahora en verano el gusanito intestinal ¿vale? y el piojo rojo como todos sabemos ¿de acuerdo? ahora aparcado como dice el de la que se avecina pues nada compañeros espero que os venga bien este método espero que a ver sí espero que vaya todo bien es una forma también es una forma también de refrescar un poquito el ambiente si ponemos pañitos humedecitos por aquí sobre todo en sitios de mucho calor los pájaros lo van a agradecer ¿sabes? y encima el olor que tira esto a vinagre si tienen algún ácaro el pajarito os puedo asegurar que va a salir fuera de él también hay otro remedio que las varas los palitos ¿vale? normalmente la gente pone palos huecos palos huecos ¿de acuerdo? y el ácaro se mete dentro pero bueno yo veo mejor pues nada un desparasitador o bien un un probiótico como ese el ajo ponerle un trocito de ajo le estás dando un pequeño una pequeña dosis de antibiótico lo estás desparasitando interiormente y aquí estás intentando atrayer al piojo rojo ¿de acuerdo compañeros? pues nada un saludo muy grande que estamos aquí que el tema de que haya hecho el vídeo es porque un compañero me lo ha solicitado me lo ha pedido ¿vale? y nada es unas pequeñas vacaciones que me voy a tomar que yo también tengo derecho como todo español ¿de acuerdo? mira aquí antes se lo he quitado vale a ver pues nada compañeros un saludo muy grande y hasta la próxima nos vemos en octubre septiembre no lo sé cuándo pero nos veremos ¿de acuerdo? y eso buen rollo y eso que sois muy grandes estamos aquí para echarnos una manita y yo pues nada a los suscriptores pues me van poniendo dudas y yo pues dentro lo que esté en mi mano y con el tiempo que pueda tener ¿vale? os echaré la mano ¿de acuerdo? de momento es un problema bastante grave que tenía el chico oye pero tú me vas a dejar hablar tú me vas a dejar hablar sin vergüenza es un problema que tenía el chico ¿de acuerdo? que se ve que ha pillado bastante ácaros el animal uno de sus canarios y me estaba pidiendo por favor y como yo no soy de escribir mucho tampoco ¿sabes? pues por eso he preferido hacérselo en un vídeo ¿vale compañeros? pues nada eso, aparte el ajo le va a venir de categoría es una cosa natural no vas a matar el pájaro porque tenga ajo oye pero tú te quieres callar ya o no me callo yo vamos venga otra vez venga fiera venga es que hace un aire de poniente impresionante menos mal que el aire me viene de la montaña que no me pega a mí ¿sabes? me pega a la espalda venga otra vez pégale ahí hay que repasarles ya picos y todo a estos animales bueno no es que tenga el pico largo que lo estéis viendo pero bueno que pues nada amigos un saludo muy grande y aparte os daréis cuenta que los animales tan inquietos dejan un poco de cantar cuando estamos hablando de ácaros esta canela ya tiene los tres huevos cuando están un poquito infectados de ácaros y todo eso los pájaros dejan de cantar que lo notaréis no se mueve mira, mira, mira ahí se ven los huevos estoy deseando que salga ya que este fin de semana ya voy a quitar nidos a todos menos a esta ya está ¿de acuerdo? ya me desecho de la canaria esta que está en la voladera del chalet y me desecho también de la canaria esta que está allí en la voladera del chalet ¿de acuerdo? ven ¿qué pasa? oye vente para acá eso es es un macho de categoría este a ver si nos enseña el pecho tiene un pecho impresionante pues nada compañeros un saludo muy grande y nada hasta la próxima hasta luego adiós